Estuve empezando el programa hablando un poquito de todo esto, de cómo al patriarcado le encanta poner a la mujer en contra de otra mujer. Primero en contra de uno misma, ¿no? Porque la de pelo, o lacio, quiere tener rulos. Dándonos inseguridades. Todo el tiempo. Que si morena, que si blanca. Ajá, exactamente. Bueno, lo digo por personal. A mí me dicen que si morena, que si blanca, te hacen querer tantas cosas que no. ¿Cómo te ha afectado a vos el patriarcado en ese sentido? O sea, es de que siempre miras a alguien y estás de que, no, pues yo quiero estar más así, ¿no? Sí, pues no sé, cuando estaba muy pequeña era como que súper delgada y siempre era de que la delgada y era mejor tener porque los hombres querían ver lo que, pues ya sabes. Entonces, ajá, todo eso llega a afectarte, o sea, en tu seguridad. Claro. En tu, pues sí, o sea, tomar diferente personalidad también. De que dices, es que si yo no me visto así o si yo no me pongo esto, no voy a ser aceptada. Entonces, todas esas ideas te las meten y pues se te van quedando. Y te van forjando otra personalidad. También va pasando modas, ¿no? Porque me acuerdo que hubo un momento que era que había que estar súper flaquecísima y si no, pues eso te salen todos los gordofóbicos. Hoy en día se conoce ese término, ¿no? La gordofobia y pues sí, siempre estamos mirándole al lado, nunca estamos contentas mirándonos en el espejo. Y te ha pasado como artista, porque yo sé, pues maquilla y peina en que las chavas siempre quieren algo como la modelo, la influencer, la actriz, nunca resaltar como que sus propios rasgos, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? Sí, pasa muy seguido, por ejemplo, que tienen su cabello rizado y alguien les mete esa idea de que el cabello rizado pues no se ve bonito peinado o se ve grifo o se ve algo así y sin saber que le podemos dar un bonito moldeo al cabello rizado o que, no sé, están peleadas con su cabello rizado y quieren a fuerza algo súper lacio y es como de que, oye, le podemos sacar mucho provecho a tu cabello. Entonces, todo es por las ideas que nos meten también. Exacto, exactamente, maldito patriarcado, te odiamos. Y en cuanto a la hora de la competencia en el ambiente pues de las maquilladoras y de las peinadoras de los eventos, ¿está muy fuerte la competencia o cómo lo manejan? Pues yo más bien creo que no existe competencia fuera de nosotros. Yo creo que el competir contra uno mismo, contra lo que fuimos el día de ayer, el reconstruirnos, el reinventarnos, eso es suficiente para lograr ser algo más cada día, o sea, llegar a ser mejor cada día, tanto en diferentes profesiones, maquilladores, chefs, doctores, etc. Entonces, yo creo que el punto está en reinventarnos cada día para ser mejores cada día todos. Ay, pero qué bonita enseñanza nos está dejando. Es que es verdad, realmente también creo que es un tema cultural porque muchos te enseñan de que no, tenés que chingar o joder a esta persona para tú ser alguien. Y no es así, o sea, si vos realmente estás capacitada, si realmente pues tomaste los estudios y sos una chingona en lo que haces y estás segura de eso, y va a ver jale para vos también, o sea, no es de que otra mujer te lo va a venir a quitar o así. A mí me pasó mucho cuando llegué aquí, ay, nos va a quitar el jale. Pues, güey, si sos buena lo que haces, pues no, no, no te va a pasar. Hay espacio para todas. Yo creo que, o sea, hasta de hecho podemos admirar el trabajo de las otras personas. Yo admiro mucho el trabajo de mis otras colegas y la verdad es que no me la paso el pendiente de quiero hacerlo igual, quiero hacer esto, quiero hacer, o sea, no. Cada quien podemos trabajar en nuestro, pues sí, o sea, reinventar lo que nosotros podemos hacer cada día para hacerlo mejor. Exacto. Y bueno, yo sé hace dos años también que fue mamá, entonces... Hace dos años, qué rápido. Sí, qué horror, estamos viejas. Esa es otra cosa, qué horror, se pasa rápido, estamos viejas. Y son conductas de que te das cuenta y en el momento clic, o sea... No se va rapidísimo. Exacto, esa es la desconstrucción, ¿no? Y contame cómo ha sido ese proceso, el empezar nuevamente a querer... Porque hay como un duelo, ¿no? De lo que hablamos ya en algunos programas de dejar, pues, la que éramos antes de ser mamás y la de ahorita, ¿no? Y el volver a trabajar y el volver a salir, ¿cómo te ha afectado o modificado tu vida? Pues justo pasé como un momento de... O sea, es que sentí como difícil de... Como ese duelo de que quieres volver a ser la misma. Pero la verdad es que no. O sea, esto de la maternidad es como... Al mismo tiempo que nace tu bebé, nace una madre. Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal, tuve como ese problema de regresar al trabajo y decir que podría salirme como si nada y volver a salir y decir... Es que puedo hacer esto sin estar pensando en algo más. Y no, ahora te sales pensando si el bebé ya tiene la comida, si tu bebé ya está durmiendo, su siesta, si... O sea, te sales con un mundo de cosas en la cabeza, no nada más a trabajar bien padre y bien feliz. Entonces, esto de ser madre y de ser mujer, así es. Es como que con mucha culpa también, ¿no? Con mucha culpa, exacto. Sí, eso está... Yo no sé qué sería sin mi madre, mi suegra, que me ayudan bastante a cuidarla y eso en cierta forma me ayuda a sentirme un poquito más segura, como más confiada de salirme a trabajar. Claro. Entonces, gracias, gracias. Ay, gracias, les mandamos un saludo. Así que sería sin esas mamis y sin esas suegras, bien buena onda que están ahí apoyando la situación. Porque sí, salís con mucha culpa de que, pues, que será mi bebé o ya me la estoy dejando sola, pero también son cosas que nos imponen y una también tiene que enfocarse en lo nuevo y es un proceso, pues, muy grande y muy complicado. También, pues, con Yusea hemos ido a varias marchas feministas en las cuales terminamos así de que... Ay, no. Estábamos en el coche, llegamos al coche y fue así como de... Ay. Sí, le digo... Ay, no, no puede ser. Después de caminar, caminamos un chingo, fueron muchas horas y hacía como que frío, ¿no? Como que estaba fresco. Sí. Y le digo, a ver, hazte así para adelante. No, Messi. Descansado. Yo la asiática y así una relajación, porque no te des cuenta, pero ir a una marcha está cabrón. Sí, sí, sí. Pues, el caminar tanto tiempo, tantas horas y está cansado. Sí, está muy cansado, pero bueno, es por una buena causa. Y cómo crees... Exacto, es para que escuchen nuestras voces. Sí, exacto. ¿Cómo crees que llegó a vos el feminismo? Pues, bueno, de hecho, justo hace ratito ya ves que te contaba que tantas experiencias, tantas cosas que pasamos, había tenido algunas situaciones anteriormente en las que probablemente recibí acoso, recibí e incluso, pues, no sé cómo se le puede llamar. Pues, está violentada. Ajá, violentada, exacto. Y no te dabas cuenta, no sabías. Y, Morita, como tú me contabas hace ratito que me decías, es que probablemente las chavas dicen que esto era como moda, ¿no? Y es que la verdad es que no, o sea, hoy nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Hoy, gracias a que muchas, muchas mujeres están alzando la voz, nos damos cuenta de que hemos sido violentadas de alguna forma, que hemos sido abusadas de muchas formas. Entonces, yo creo que eso me ayudó a darme cuenta, el escuchar la voz de muchas otras mujeres. Sí, la verdad que, pues, tal cual. O sea, no es una moda, nos estamos dando cuenta, gracias a las redes sociales, gracias a que muchas mujeres se están animando, gracias, pues, a todas esas brujas que vienen peleando por nosotras, para que podamos alzar la voz, para que sea libre expresión. Gracias a ellas, pues, estamos conociendo lo que es el feminismo, que abarca, pues, obviamente muchísimo más. Estamos en lucha de que no nos pongan en competencia con otra mujer. Entonces, pues, bueno, en eso andamos.